Buenos días para ustedes, me copia. Buenos días y buenas noches. Felicidades. Aquí está, presidente. Le voy a pasar a nuestro medallista de plata olímpica, Julio Mayora, presidente. Aquí se lo paso. Julio, ¿me escuchas, Julio? ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho, presidente. Bueno, Julio, que te bendiga. Felicidades. Tremendos regalos le has hecho a nuestra patria. Qué felicidad tiene la gente. Tremendo esfuerzo. ¿Cómo te sientes? Bueno, primero que nada, le doy las gracias a Dios, a mi familia, a todo su equipo de trabajo, presidente, que hizo que mi sueño se haga realidad. Me siento muy contento de llevarle esta medalla olímpica para el pueblo de Venezuela, para darle alegría y mucha motivación a esos jóvenes que ven ascenso, que pueden lograrlo igual que Julio Mayora, presidente. Así es, Julio. Tu sueño se ha hecho realidad. Y tu sueño es nuestro sueño, es el sueño de todos. De esa delegación olímpica que ha ido ya a levantar el nombre y la bandera de Venezuela. Qué tremenda felicidad. Dime, ¿qué sentiste en el momento que levantaste todo ese beso? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías en el corazón? Bueno, de verdad que yo estaba un poco nervioso porque como son mis primeros Juegos Olímpicos, yo siempre he guerrillado, siempre y dejando la bandera en lo más alto del podio. Y contento, contento con todo mi equipo de trabajo. Gracias, don Guerrero. Así mismo es, presidente. Felicidades. Bueno, por aquí te esperamos para darte un abrazo más fuerte que lo que pueda haber en la vida. Que Dios te bendiga, muchachos. Amén, amén, presidente. Y bueno, y darle un feliz cumpleaños a Hugo Chávez. De verdad que el regalo de esta medalla de plata es para el presidente Hugo Chávez. De verdad que el regalo de esta medalla de plata es para el presidente Hugo Chávez. Bueno, 28 de julio, 67. Qué buen regalo, qué felicidad. Debe estar feliz en el cielo, bien. Que Dios te bendiga, muchachos. Amén. Que Dios te bendiga. Silvia, manda felicitaciones, está contenta. Está alegre, Silvia. Amén, presidente. Y bueno, con el favor de Dios, pues, nos tomaremos la foto con esta medalla. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Felicidades a ti y a tu familia. Y a toda la juventud venezolana. Gracias, Mervin Maldonado. Todo es por la delegación, Mervin. Entendido, presidente. Así será siempre, jefe. Lo bendigo, güey. Amén. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Amén, presidente. Gracias. Un abrazo a la doctora Silvia. Gracias.